Bien, nos encontramos el día de hoy, 5 de octubre de año 2018 aquí en Orcotuna. En estos momentos, los congregantes vamos a recorrer todas las principales calles de Orcotuna en esta grandiosa costumbre, el recojo de divisas al combate de la banda Sinfonía a Collina. Orcotuna Orcotuna ¡Está fácil! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡La Banda Sinfonía Collina de Jauca! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! Estamos dando inicio ya a esta primera tarde. La reta orina en nuestra monumental Plaza de Toros. Saluda al público, asistente a cargo de los congregantes y acompañantes, recorriendo el ruedo para recorrer y ubicarse en el palco oficial. ¡Gracias! 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 Ya iniciamos con el recorrido ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! Ah, está montando el toro ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Fue maquero! ¡Venga! Rosario Juncafó Madera, René Juncafó Madera, Rosa Juncafó Madera, Nancy Veras de Quillano, Edicto Quillano de Pocose, asimismo Mari Zarate de la Cruz, el saludo respectivo a los amigos de Edicto de Onda Tora, Normaleada de Yacolca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!